Hola y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar sobre uno de los temas más interesantes la revolución rusa y posteriormente el comunismo ¿Estás preparado? Bien, pues empezamos En primer lugar tenemos que hablar sobre los antecedentes de la revolución El imperio ruso era una de las mayores potencias mundiales Rusia gobernaba sobre un vasto territorio pero todo ello era una perfecta cortina de humo que servía para ocultar la dura realidad El sistema político y económico ruso estaban muy atrasados frente al resto de potencias La sociedad estaba dividida por una minoría dueña de grandes fortunas y una gran mayoría de campesinos y obreros que trabajaba en condiciones miserables por un sueldo íntimo La base económica rusa era el campo donde la mayor parte de las tierras estaban concentradas en las manos de la aristocracia rusa la monarquía y de la iglesia ortodoxa A finales del siglo XIX y principios del siglo XX el proletariado industrial no era muy numeroso Cerca del 5% de la población trabajaba en fábricas Pero el hecho de estar concentradas en grandes fábricas favoreció la extensión de ideas revolucionarias Estamos ante un cambio del paradigma político en Rusia que trastocaría el sistema de gobierno en el que el zar era la autoridad El monarca controlaba el país y ejercía su voluntad apoyándose en una burocracia y una política fiel al zarismo Este ambiente de cambio se originó en parte gracias a la aparición de los primeros partidos políticos rusos los cuales aglutinaban bajo su formación diferentes ideologías Partidos tenemos los siguientes Partido Constitucional Demócrata Partido Socialista Revolucionario Partido Obrero Socialdemócrata Ruso En el año 1905 se produjo una revolución Una revolución muy importante La revuelta ocurrió en Rusia Fue el toque de atención frente a la insoportable situación interna y externa que estaban viviendo los rusos y la incapacidad de estos por intentar buscar una solución a estos problemas El detonante de la revolución de 1905 fue un conflicto político que enfrentó a Rusia y a Japón por el control del oriente asiático Rusia fue derrotada lo que allanó el camino hacia la revolución En enero de 1905 una manifestación pacífica se dirigió al pacífico del zar con el objetivo de mejorar las condiciones laborales La manifestación fue disuelta por las armas y se saltó con la muerte de centenares de inocentes Este hecho es conocido como el domingo sangriento y fue el desencadenante de la revolución En este momento huelgas y sublevaciones se extendieron por Rusia Además se crearon los primeros consejos de obreros Ante la imposibilidad de acabar con todas estas protestas el zar Nicolás II aceptó llevar a cabo algunas reformas laborales como la creación de sindicatos o instaurar una asamblea representativa La Duma Bien, la segunda gran revolución se produjo en el año 1917 En febrero de 1917 se produjeron en Petrogrado manifestaciones espontáneas de protesta En respuesta a ello el gobierno envió al ejército para reprimir la revuelta algo que no hicieron porque se unieron también a las protestas Ante esta situación el presidente de la Duma pidió alzar el nombramiento de un nuevo gobierno que contara con el apoyo del país La respuesta de Nicolás II fue clara Clausuró la Duma El 27 de febrero la ciudad quedó en manos de los sulevados y los ministros fueron detenidos Al día siguiente el gobierno dimitió El vacío de poder favoreció el acceso al poder de la Duma Además se creó un comité ejecutivo controlado por mencheviques Mencheviques significa minoría y bolcheviques significa mayoría El comité ejecutivo fue controlado por mencheviques y por miembros del partido socialista revolucionario que dieron origen a los soviets de Petrogrado El 2 de marzo de 1917 la Duma y los soviets llegaban a un acuerdo la creación de un gobierno provisional Mientras Nicolás II abdicó en su hermano pero esto no aceptó el puesto Rusia se convierte en una república Bueno, la tercera gran revolución fue la revolución de octubre Los bolcheviques que eran un partido político con pocos militantes pero su prestigio aumentó gracias al apoyo de las clases populares quienes vieron en ellos una solución radical a sus problemas La respuesta del gobierno provisional no tardó en dejarse sentir Se procedió a la persecución de los bolcheviques Muchos dirigentes fueron detenidos y Lenin tuvo que huir a Finlandia Histórico dirigente y posteriormente sería el secretario general de la Unión Soviética Durante el verano de 1917 los bolcheviques presentaron su programa claramente revolucionario en el que se imponía el fin de la guerra reparto de la tierra mejoras para los trabajadores de las fábricas y mejoras en el sistema de producción y la nacionalización de la banca y de las industrias Los bolcheviques querían que Rusia saliera de la Primera Guerra Mundial que para aquel entonces eran tiempos en los que se estaba librando la Primera Guerra Mundial Tras el verano el intento de golpe de estado del general Kornilov hizo que el primer ministro Kerensky reuniera a todas las fuerzas revolucionarias para derrotar la suelevación Ante esta situación de incertidumbre política Lenin decidió regresar del exilio y organizó una insurrección armada para derrotar a Kerensky y tomar el poder Durante los días 24 y 25 de octubre las tropas bolcheviques ocuparon algunas plazas de Petrogrado El 25 de octubre Lenin con el fin de legitimar el poder ofrece el poder a los soviets Ante esta situación los mencheviques y los miembros del Partido Socialista Revolucionario se vieron obligados a dejar el Congreso El nuevo Congreso formado por los soviets instauró un nuevo gobierno y a Lenin como su presidente